Música Hola, soy Aileen Y yo soy Mauricio Quiero platicarte sobre la importancia que tiene tu trabajo para detectar y ayudar a combatir los problemas que enfrentamos todos los días, niñas, niños y adolescentes En México somos más de 39 millones de personas de entre 0 a 17 años de edad Un gran porcentaje de esta población vive en pobreza, tienen embarazos que involucran riesgos a su salud, abandonan la escuela, viven en ladrilleras o basureros o están expuestos a las adicciones y a la violencia Esto sucede todos los días en los hogares o espacios que visitas para dar apoyo en los programas federales o en las comunidades donde prestas tu servicio Por eso el gobierno de la república está impulsando una ruta de acción en la cual la persona más importante para operarla eres tú Al detectar los casos, informar a tus superiores y autoridades competentes para que a través de las delegaciones federales se tomen decisiones para cambiar la realidad de niñas, niños y adolescentes La Secretaría de Salud ha detectado que alrededor del 18% de las niñas y niños entre 3 y 5 años no tienen un desarrollo adecuado en al menos uno de estos cuatro campos Alfabetismo y conocimiento de números, que es el más frecuente Desarrollo físico, desarrollo socioemocional y dominio del aprendizaje Tú puedes participar para promover un mejor desarrollo en la primera infancia a través de tu colaboración en las siguientes acciones 1. Capacitándote para la aplicación de la Cédula de Desarrollo Infantil CEDI 2. Aplicando la CEDI y difundiendo con las familias información sobre el desarrollo infantil temprano 3. Entregando la información a la Coordinación Sectorial en Salud 4. Canalizando las áreas especializadas a niñas y niños para profundizar el diagnóstico y brindar atención 5. Por una evaluación oportuna para crecer mejor 6. Atajos por un camino más corto hacia la Garantía de Nuestros Derechos 3. Depresução Entrep artes 3. Depresado menos 6. C Burn sondern 9. El Connimiento Vieja 5.iserอย 5. Veran 6. Veran